Cómo no, viene una bella composición también de su propia composición acá en la agrupación de Junio Madrid que son los valores de la cumbia de la inspiración del amigo Villa de Gracia con el tema que lleva como título Vete lejos con tu amor Vete lejos con tu amor Filmaciones Robles Humildemente ¡Ahí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!